Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Las uñas acrílicas o uñas artificiales también conocido como uñas postizas son extensiones colocadas sobre las uñas como accesorios de moda. Cuando vamos para que nos arregle nuestras uñas, en este caso para nosotras que usamos extensiones cuando se nos parte una uña y se nos daña. Vamos a ver que hace el especialista para repararla. Primero que todo retira el esmalte que tenemos sobre nuestra superficie de las uñas, mirar la intensidad del daño. Utiliza un elemento muy fino delgado para ayudar a levantar esa capa de gel que tiene nuestra uña y mirar en que estado esta la parte de abajo. Ahora, se auxilia de un corta uñas para retirar esas áreas muy largas. La idea es que deja solo una partecita para que sobre esa pueda pegar la uña o la extinción acrílica. Pero primero que todo define la uña natural, la lima, la perfila, de tal forma que quede la superficie completamente lisa y sin grumos y asequible para poder colocar la extinción sobre la mesa. El especialista selecciona cuál es la adecuada. Tiene infinidad de tamaños y de anchos para que vaya acorde al ancho de la uña en tu dedo y la seleccionada es la que es pegada. Luego a esa parte de la uña que no fue cortada en el filo, se le adiciona el pegante y luego se coloca esa uña acrílica. Se deja unos segundos y listo ya está pegada la uña. Realmente esto se pega en segundos y luego ya viene con este sistema se corta al tamaño adecuado, o sea, de acuerdo o acorde a las otras uñas. Ahora viene la definición de las puntas del borde. Hay varios estilos. De acuerdo a como tienen manejadas las otras uñas, de igual forma a estas nuevas extensiones, les he espimado para que sea acorde y uniforme con las demás. Ahora pasamos a otra fase que es el gel. ¿De qué se constituye el gel? De un líquido y un polvo. Pero para que este pegue sobre nuestra uña, primero aplicamos el primer. Y luego con ese pincel mojamos sobre el líquido y luego nos vamos al polvo y ahí vamos a la uña. Y lo aplicamos una y otra vez. Perfilamos de tal forma que quede uniforme sobre toda su superficie. Se perfila con un rodillo eléctrico tanto la parte superior como la parte inferior de la uña. La sellamos y ahí sí vamos al proceso de alistar las manos para pintarlas. Pero debemos aplicar un suavizador de cutícula, posteriormente lavar nuestras manos, secarlas con una toalla tibia, aplicar loción para hidratar nuevamente nuestras manos y ahí ya tenemos nuestras uñas ready para aplicar el espalde. ¿Te dan cuenta todo el proceso que hace el especialista? Realmente necesitamos de ellos para que nuestras manos buscan fascinantes si nos gusta este tipo de acabado. Estos son tips para ustedes. Gracias, youtuber. Watch the videos, share, and do not forget to choose I like it, tan sable. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Thank you for being with Explorer Condora.